Aquí vemos la mar alfalfa, no tiene nada que ver con la alfalfa, es un peniceto o un así, pero es un forraje estupendo y la verdad que me da mucha comida para los animales, si nos damos cuenta, me falta por cortar esa punta de ahí y si vemos al principio ya vuelven a hacer, o sea, le puedo hacer al año 10, 12 cortes al año sin ningún problema y da muchísimo de comer, hay que tener bastante cuidado a la hora de plantarla porque es bastante agresiva, o sea, es bastante invasora, yo le tengo puesto un plástico debajo de antiyerba y unas tablas para que no se pase hacia la zona de cultivo, lleva muy poquita agua y eso es lo mejor, claro que en Canarias hay plantas forrajeras muy buenas, pero aquí en el sur es complicado, la tedera, el cornical, el vinagrera, tendría que estar completo todos los días yendo al monte a buscar hierba, entonces esto es una forma de soberanía, de soberanía alimentaria, de coger lo que aprovechas del puerto.